Cero Miedo Bajada siempre en el pantalón No me gusta hablar de más De morrillo me enseñaron A respetar si quieres ver Veto pues demuéstramelo y lo tendrás Y por si uno se quiere pasar Lo hago desaparecer Si me enfiesto jalo un buen indurteño Con morrita de vacación al sueño Y con los compás activado E explicado me verán Y pa' los metidos mejor pónganse a chambear Que vengo por más A mi madre le agradezco Por enseñarme buenos con Se cocide el viejo que de mi mente está Allá en el rancho donde me creen Seguido me ven a andar De morrillo me enseñaron A respetar si quieres ver Veto pues demuéstramelo y lo tendrás Y si uno se quiere pasear Lo hago desaparecer Si me enfiesto jalo un buen indurteño Con morrita de vacación al sueño Y con los compás activados E explicado me verán Y pa' los metidos mejor pónganse a chambear Que vengo por más Que vengo por más